Estamos aquí en el Salón del Manga, en Alicante, y vamos a hacer unas preguntitas a la gente que está por aquí. Vamos allá. Vamos a preguntar... Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pira Mijer. ¿Qué cualidades tiene que tener un auténtico otaku? Mi puta idea, no soy otaku. ¿O friki? ¿Friki? Gustarle mucho, algo. Pues necesita sobre todo creatividad para poder plasmar su friqueza a niveles físicos, palpables y tangibles, fuera del ámbito friki, por así decirlo. Ese mundo que está más allá. Que le gusten las cosas friki, no sé... Cualidades. Que sepa jugar a videojuegos. Solo videojuegos. Y que sepa ver películas de Marvel y de esas cosas. ¿Hay que saber ver las películas de Marvel? Hay que entenderlas. Un poco. ¿De qué? De One Piece, seguramente. ¿De One Piece? Sí. ¿Y qué cualidades crees que necesita un auténtico friki? Pues yo creo que te guste verlo, dibujarlo o simplemente que te guste en general. O sea, que disfrutes viéndolo y haciéndolo cualquier cosa así. ¿Qué cualidades necesita un auténtico friki? Ni puta idea, tío. Cualquier cosa. No solo están los friki de videojuegos anime. Están los friki que coleccionan sellos. O los friki que coleccionan boleras antiguas. Vamos a hacer una broma ahora. Todos juntos vamos a fingir que él es famoso. A ver qué sale. A ver qué sale. Vamos a seguir preguntando a la gente. Bueno chavales, podemos haceros unas preguntas para YouTube, ¿vale? A ver, por ejemplo, a ti. ¿Qué cualidades tiene que tener un auténtico friki? Pues... Que le gusten mucho las cosas frikas. Espera, espera, espera. Tener un buen rabo. Tener obsesión por lo que le gusta y darle, estar 24 horas dedicándole a lo que le gusta. Es decir, sacrificar, salir, por ver en casa series y películas tiene que hacer. Y tener un gorro de Timo. ¿Qué serie es tu favorita? Mi serie favorita. Breaking Bad o... Sí, Breaking Bad diría. O sea que te has tirado en casa masturbándote, viviendo Breaking Bad, allá por ahí. No, masturbándote las dos cosas seguidas, ¿no? Las dos cosas juntas, ¿no? Capítulo, capítulo, ¿no? Capítulo, capítulo. Para cansar un poco la vista. Venga. Manejar cosas de las películas y eso. ¿Cómo está el vuestro? Son fanboys. Son fanboys, son fanboys. Vamos a seguir con la entrevista. Por favor, chicos. Chicos, por favor. Nos persiguen, tío. ¿Qué cualidades hay que tener para ser un auténtico otaku? ¿Qué es eso? ¿Te consideras friki? Una amiga, así. ¿De qué? Dragon Ball, Pokémon, sobre todo. Es que estoy enganchado. No, no puedo dejarlo. ¿No? ¿Juegas? ¿A qué? A, yo qué sé, a Pokémon. Pokémon, sí. ¿A cuál? Al alfa. Ahora estoy con los has, probándolos y tal. Estoy esperando al sol y luna. ¿Cuándo salieron? En noviembre, en noviembre, creo. Pues, pelo rosa, ¿no? ¿Consideráis frikis? Un poco. ¿De qué? De, no sé. De puta idea. ¿Qué cualidades necesita tener un auténtico friki? Por ejemplo, no, no, espera, colegui, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. No, se ha cagado, se ha cagado. Es que tiene un problema sexual con la mantequilla. O sea, vosotros, cuando alguien nos pregunte, buscáis al chico de la mantequilla, le buscan a él. Enfócale, enfócale. Chico de la mantequilla, chico de la mantequilla, chico de la mantequilla, chico de la mantequilla. ¿Qué? Seguimos, seguimos, seguimos. No puedo. Ya se ha quedado como chico de la mantequilla. ¿Y tú crees que los frikis dominarán el mundo? Los frikis dominarán el mundo, claramente. ¿Sí? Sí. ¿Tú lo crees? Sí, sí, por la rebelión friki está muy cerca. Por supuesto, eso es una pregunta que no se tendría ni que replantear. Aquí va a reinar nuestro nabo. Obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que sí que voy a responder. Vale, vale, está muy cerca. Pues no sé. Porque saben manejar cosas de las películas y eso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, yo qué sé, como no sé. No lo sé, realmente. ¡Es que está muy cerca! Lo siento, lo siento, lo siento. Es que es mi templo, tío. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Crees que los frikis conquistarán el mundo? Ni puta idea. O sea, tú ni puta idea de nada. No, 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 no sabes nada. Eres como Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Exacto. Sí, estamos poco a poco, estamos invadiendo, estamos invadiendo. ¿Cómo pensamos hacerlo? ¿Cómo pensamos, claro? Pues cogeremos katanas de plástico y vamos a matar a todo el mundo con katanas de plástico. Les obligaremos a quedarse en casa viendo animes y series hasta la muerte. No. ¿No? 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 La única que ha dicho que no. La única que ha dicho que no. ¿Dominará el mundo? Tal vez temprano sí, por supuesto. ¿Cómo? No sé, haremos algún videojuego en plan que le mole a todos los canis hasta que se les vaya a toda la puta cabeza. Me están enseñando el pene. No sé, haremos un puto videojuego que le volverá locos a todos y se les va a dar por culo. No me lo acerques tanto, que es muy violento. ¿Crees que algún día los frikis conquistarán la vieja? Ya, 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 ya está. Ya está, vale, hermano. Ya, ya está, tío. Ya han conquistado el mundo ya. Han conquistado ya el mundo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Os consideráis frikis? Sí. ¿Sí, no? Un poquito. Eh, ¿de qué? De todo. Serios. Se ha parado. ¿Se ha parado? ¡Batería! ¡Oh, la batería!